El MINED, la Policía Nacional, entre otras instituciones del Estado, realizaron el día de hoy una marcha en contra de las quemas, la violencia intrafamiliar, y sobre todo, las drogas, que es la actividad que está perdiendo a la juventud en el municipio de Condega. Los objetivos que perseguimos con la realización de esta marcha, porque esta es la primera de una serie que vamos a realizar, está encaminada a sensibilizar a la población en general, a niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, sensibilizarlos para evitar caer en la debilidad del uso, del consumo de la droga. Uno de los barrios que ha sido más conflictivo es el Evaristo Cruz. El capitán Justino Morán, jefe policial en Condega, les entregó un balón a la directiva de los jóvenes, con el objetivo de que se mantengan ocupados en el deporte y no en las drogas. El día de hoy vamos a entregar un donativo a los de la directiva del equipo de este barrio Evaristo Cruz, que ha sido posible bajo las gestiones que hemos realizado como miembros de la Policía Nacional, en coordinación con la Defensoría Pública y todas las autoridades de nuestro municipio. Por lo tanto, ahorita nosotros le vamos a hacer entrega de este balón a alguien que nos saque de la bolsa. Con imágenes de Axel Rivas, desde Condega, Julio César Rivera, Acción 10.